Para todos los locos que no se quieren ir Arriba, un, dos, tres, cuatro Vamos Levantamos un rambor Con sanidad y redención Muestranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pido Con libertad y salvación Armados con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo sepan tantos Inúntanos en el desierto En el desierto de tu corazón En el desierto de tu corazón En el desierto de tu corazón ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cantamos sobre Guatemala ¡Vamos! 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 ¡Vamos!